Ahí están, lo prometido es deuda y lo hacemos acá en el programa a nombre de cada uno de los que componemos aquí en vivo. De la producción, la coordinación, presentadores, camarógrafos, absolutamente todos. Porque Grace está con nosotros, esta pequeña gran luchadora que quiere representar al país. Y junto a su papá han llegado desde palca más o menos a una hora y media. Y de verdad que gusto recibirlos. ¿Cómo estás Grace? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto vernos Don Beto. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo se siente? Al micrófono porfa. Nos sentimos muy buenas noches, nos sentimos muy honrados, felices de poder estar en la casa del pueblo que es Bolivisión. Gracias. Conocerlo a usted, conocerlo a todas las personas que los vemos solamente en las pantallas. Es un sueño también haberlo conocido, es parte de un sueño lo que me comentó ella. Ella me dijo, quiero conocerlo a Héctor, quiero abrazarlo. Esta mañana me dijo eso y le dije, esta noche la voy a conocer. ¡Ay, qué lindo Grace! Muchas gracias, de verdad. Me siento feliz por todo lo que tú has conseguido, por todo lo que tú estás logrando. Sí. Ahora, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Ya los tienes marcados? ¿Has estado entrenando este tiempo? Sí, he estado entrenando, desde las seis de la mañana. Sí, yo te veo así como que con todo el estilo, ¿no? Ah, sí. Acá están, acá están los guantes que habíamos prometido. Grace, con todo cariño, de parte de todo el programa, por favor, recibelos, aquí los tienes. De verdad, espero que te gusten, espero que los puedas disfrutar. Vente un poquito más adelante por aquí, Grace. Muchas gracias. Aquí están. Muchas gracias. Para que tú los puedas disfrutar. A ver, ¿te ayudo a ponerte los guantes? Espera, aquí están todavía los papelitos de la... Estuvimos corriendo, este es aquí, ¿no? Sí, sí. Ajá. Está bien. Ahí quieren que me dé un puñetazo. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, ok. Vamos con el otro. Héctor. ¿Sí? Dígame. Podemos probar por una paleta, si desea, que la fuerza que tiene de él. Sí, claro, sí, no hay problema. No hay problema, claro. No hay problema, ¿sí? Y te cuento. A ver, eso. Aquí. Mis muñecas, ya, sí. Sí, aquí. Ahí, ya, ok. Aquí, ya. Ok, dale. Espera, 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 espera. Ahora sí, ahora sí. Dale, dale. Ya, 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 te creo, te creo, te creo. Aquí está, no, de verdad. Y quiero decirte algo más, Grace, que estos obsequios no son los únicos, porque nos hemos contactado justamente con nuestros queridos amigos de Steel Sport. Y, ¿cómo es la casualidad que nosotros llegamos a la tienda y, claro, estábamos buscando esto? Y nos dice, pero yo he visto la entrevista. Y él nos dice, pero que no sea lo único, porque ellos también nos han dicho, queremos obsequiarte esto. Eso es parte de ellos, para que tú puedas ejercitar la cuerda, ahí le he entregado a tu papá. Muchas gracias al señor de Steel Sport, que está ahí, en la calle Santa Cruz, que también es tu fan. Y nos dijo, mire, por casualidades, yo también quiero dar algún obsequio que fue eso. Muchas gracias ahí al señor que tiene la marca Everlast, que es justamente los guantes que tiene ella. Y de verdad, muchas gracias por ese cariño que está en la calle Santa Cruz. Es el único que tiene estos guantes. Entonces, hemos ido de tienda en tienda, de tienda en tienda buscando, y te cuento que ahí los hemos encontrado. No, y de verdad, qué felices que estamos. ¿Te gustan? Sí, muy bonitos están. ¿Sí? Sí. Ya, hay que darle uso, hay que darle uso, hay que darle uso, pero promoviendo el deporte, ¿verdad, don Beto? Sí. Mire, nosotros no tenemos una mala intención absolutamente con nadie. Ella me comentaba esta mañana que a Jennifer Salinas, como persona, no la conoce muy bien, pero como deportista, le prometo que esta mañana, anoche fue, que me dijo, yo las despeto a Jennifer Salinas. Pero mi sueño máximo es, alguna vez, hacer por lo menos un spasing con ella. Y lo vas a conseguir. Estoy seguro que sí. Que Dios te bendiga, que llegue tus pasos y todo lo que tú estás haciendo, y felicidades una vez más. Recibe esos guantes de parte de todos, de absolutamente todos. Muchas gracias. De Pamela, de Leonel, de Miriam, de la producción, de absolutamente todos acá. De Baco. Bueno, aquí está el guante, aquí están los, aquí está el estuche que lo vamos a tener ahí. No, es más, gracias a nuestros amigos de Verlas. Présteme su, no, 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 no. Con esto cerramos, voy a tratar de agarrarlo otra vez más fuerte, ¿ya? Con esto nos vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso con los datos del tiempo.